Solo al pensar, cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos, quiero amarrarte a mí Y no entiendo cómo puedes estar, estar sin mí No, 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 yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tienes solución Es otro día más sin verte Es otro día más Oh, nada que hacer Palabras tal vez que puedan detenerte ¿Qué tengo que decirte? Para que no te vayas No te separes más de mí No Hazme el favor Y dime Dime que puedo hacer Mi amor No, no, no Te tengo y no tengo Nada Estoy tan cansado De estar separado De estar separado Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, ven, dame una razón Si es algo que no tienes solución Es otro día más sin verte No No Quiero estar Quiero estar contigo No No sé por qué Dime por qué Y ya No puedo más No puedo más Ya no es imposible No puedo soportar Un otro día más sin verte Es otro día más sin verte Ven, ven, dame una razón Si es algo que no tienes solución Es otro día más sin verte No Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte No 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 No